El grupo de danza del Instituto Nacional de Abogados El grupo de danza del Instituto Nacional de Abogados El grupo de danza del Instituto Nacional de Abogados El grupo de danza del Instituto Nacional de Abogados El grupo de danza del Instituto Nacional de Abogados El grupo de danza del Instituto Nacional de Abogados El grupo de danza del Instituto Nacional de Abogados El grupo de danza del Instituto Nacional de Abogados El grupo de danza del Instituto Nacional de Abogados El grupo de danza del Instituto Nacional de Abogados El grupo de danza del Instituto Nacional de Abogados El grupo de danza del Instituto Nacional de Abogados El grupo de danza del Instituto Nacional de Abogados El grupo de danza del Instituto Nacional de Abogados Gracias por ver el video.